¡Hola jóvenes Aesir! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodríguez. Hoy os traemos la historia del señor de las mentiras, Luwaki. Es el dios mastimador, mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante y aunque Marbe lo diga, Odín no es su padre. Dios de la transformación, se convierte en mosca y en salmón. Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y dos animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado. Les consigue regalos super guays. El martillo de Thor fue Loki. Y la lanza de Odín fue Loki. Este barco también fue Loki. Me vuelves muy Loki. Le cosieron la boca a Loki, porque suele cargar la Loki. Y así siempre lo arregla Loki. Rimbamos con Loki. Llegó un gigante con su caballo Asgard. Os construiré una muralla si a cambio me vais a Freya. No, 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 no. Oye, a quien no lo haces en seis meses, caraculo. ¡Que no! Su caballo le ayudó. Resultó ser muy trabajador. Van pasando los seis meses. Más que vale hacer algo para detenerle. ¡Vamos! Loki pues se transformó. En una yegua sexy y embauco. Al caballo del gigante. Que persigue a Loki hasta que le echa el guante. Con su amigo fugado. Su misión ha fracasado. Loki vuelve preñado. Y parió. Un caballo muy guay. Fue Loki. Se lo regala a ti. Ay, Loki. Es un gran seductor. Es Loki. Se vuelve to Loki. Y aunque a veces es majo, Loki. Hace cosas muy malas, Loki. Como al bueno de Baldur. Loki. Le deja to Loki. Juremos todos no matar a Baldur. Y el muérdago también. No, el muérdago no hace falta. Oye tú, el ciego. Toma esta flecha. En vuelta el muérdago y lanzas el a Baldur. Ya verás que risa. Me muero. Loki, yo te condeno. Y a una piedra te encadeno. Le salpican veneno. ¡Qué dolor! Y con un terremoto, Loki. Romperá sus cadenas, Loki. Y con todos sus hijos, Loki. Se vuelve muy Loki. Luchará contra Heimdall, Loki. Y los dos morirán, qué Loki. No te vuelvas un poco, Loki. Que tú no eres Loki. ¡Ey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Y hoy queremos deciros que vamos a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid el 14 y 15 de junio. Y en la Metrópoli Comic Con de Gijón, como el año pasado, el fin de semana del 5 al 7 de julio. Os dejaremos todas las fechas en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram. Además, nos hemos abierto unos canales de Twitch, uno de Pascu y Roddy y otro mío, donde estamos haciendo streaming de vez en cuando. Así que seguidnos, os los dejamos en la descripción. También escuchando estas canciones en Spotify. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!